...está muy acostumbrado a jugar encima de la marca. Renace la esperanza, se movió el balón con el deporte más hermoso del planeta del fútbol, ya carga el equipo uruguayo que lo hará de izquierda a derecha de su pantalla, la inversa rojo, azul y blanco, la selección chilena, dominando con Marcelo Díaz y la salida por el bloque derecho. Los primeros instantes del partido, marcador 0-0, Estadio Nacional de Chile, Santiago, nuestra capital, 35.000 espectadores. ¿Por qué están jugando los que están jugando atrás? El armado del fútbol chileno parte ahí, en esa línea, entre Pepe Roja, Jara y Medel. La exigencia para hoy era que esos tres hombres tuvieran buen pie para poder salir jugando, porque ahí se van a empezar a armar. Viene Chile, Mauricio Isla en el centro, buscaban arriba, paredes, ganaron en la última línea que dice el juez Caetino de Gina. ¡Qué corner perteneciente a Chile! Reclama el capitán Lourdes, con la roja en todas partes. ¡Mena! Piensa Menita, ¿con quién Menita? Produce Menita. Toca con paredes. Recibe Marcelo Díaz, cuidado que remata bien. Balón abajo, solo Bosayur. Cantamos el primero, pígalo atrás. Quedó picando Charles Aranguil y el rebote. En Areva, Los Ríos, carga Uruguay ahora. Mira, Lodeiro, llegó bien Chile. Me está gustando cómo juega el equipo chileno. Jara con Chileno con Jambos, Seyur. Amortigua y toca todavía atrás. Aranguil, cuidado con lo que hizo Maestro. Jara ganó en el fondo cuando aparecía Cavani. Isla en la salida chilena. Viene Chile, cuidado, le engancha y el toque por el centro. Charles Aranguil. Se complica, quiere ganar, ahí viene, paredes. Aquí está, piloto abajo. No, Seyur le dio. ¡Para el gol! ¡Sí, sí, por él! Bendito sea el muchacho, goleador del Atlante. Le hiciste caso y viniste. Aquí está salvando, qué golazo de Chile. Jugada dividida, se equivoca. En la salida y regaló y se la deja a Esteban Paredes. Pelota abajo. Monseyur en el centro, balón que rebota y queda para que Paredes la envíe al fondo de la red. No faltaba un goleador y ahí llegó Esteban Paredes. Paredes, gool chileno. Esteban Paredes lo hacía mejor Chile. Diez minutos de la primera parte. Un país entero revive. Y vamos camino al Mundial. Chile 1, Uruguay 0. Está aquí todo Esteban. Por un lado merecido. No hay que apretar. Uruguay está desconcertado. Brillante ahora Menita. Tocando en profundidad. Viene Bonseyur, se compró, compró todo. Viene, viene, viene Chile. Viene Vargas. Arriba todos, muchachos. Veo Parrini que se suma. Está inspirado. El centro que viene. Córrer para Chile. Y es el segundo del partido. Fernando Agustín Tapia. Hasta aquí, Pato, todas las definiciones de San Paoli están resultando. Ha sido importantísimo Bonseyur. Mucha gente se preguntaba por qué sigue Bonseyur en el equipo. Bueno, ha sido importante. Paredes, el nominado a última hora, marcó el gol. Los de atrás están funcionando. Es decir, bueno, la apuesta hasta aquí bien. Que sigue resultando. El remato, Uruguayo de media distancia. Nada, pelota afuera. La repone Chile con saquia de Puerto Rico. Gana Chile, 1-0. Jara y el rebote. Godín en el rechazo. Anticipación perfecta de Gary Medel. Mauricio Isla. Eduardo Vargas. Gary Medel falta. Eso fue con todos Pereira. Le dice no. El once, Uruguayo. Jara va y le reclama la varilla a Pitana. Pero le dice, ojo, estoy dirigiendo yo. Ya cobró la falta. Tobillo derecho. Muy violenta la falta. Con los dos pies en ristre. Pero además, a la pierna de Gary Medel, no a la pelota. Es gratísimo para... Sí. ¿20 grados? Dos hielos. Tranquilo. No, bien. Afectó a todos en la humedad en Lima. Yo con tres, pues estoy tomando menos. Te regaló todo. Ahí está jugando mentirosamente por aquí ya Franja Mena. Trata de producir, pero queda corto. Pero viene Chile. Viene Paredes, Paredes, Paredes. Y el segundo cartón. ¡No! 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 ¡No tuvimos! Esteban, era el segundo personaje, el segundo de Chile. Y aquí se nos caía Uruguay. Aquí se nos caía Uruguay. San Pablo no lo puede creer y nosotros tampoco. Pelota baja, aquí está la reiteración. Viene Charles Aránguiz que aguanta, notable. Túnel a Lugano y ahí el 1-2 fuera. Esperó, cruzó, nada. Cerquita, centímetros. Merecía hacer gol. 19 minutos. Cuidado. Bravo dice. Parece. Segundo poste. Todos a buscar, todos a defender. El tiro libre que viene de suerte arriba. El cabezazo defensivo se acaba primero. Buscando colaboración directa. Inofensiva y sacó Bossellur, el hombre del cabezazo. Paredes. Paredes, perdón. Quedó picando esa pelota. Está en todas el hombre, gol de hoy día. El rechazo defensivo de Chile. Isla no compró. 21 minutos de partido. Gana Chile, 1-0. Hasta el momento no sube Ramírez. Tampoco tiene tiempo González. Porque ayuda más a Aguirre Garay, el lateral derecho. Este joven hombre en la selección de Tabárez. Acá gana Chile, el rebote. Lo de los piernas arriba. Ojo, ojo, con la ojo amarilla para Jara. Y al borde, porque le reclamaban roja, se la deja puesta. Igual me parece que magnifica a Lodeiro. Porque de hecho ya está de pie. Pero de todas maneras se fueron encima los jugadores uruguayos reclamando. Mina. Todavía atrás con Marcelito Díaz. Centro de Díaz. El capitán Lugano con golpe de cabeza rechaza. Se equivoca Ramírez. Ese balón fue de Vargas. Y ahora para Gary Medel. Vamos a ver con quién piensa y toca. Primero y mejor con Marcelo Díaz. Proba Marcelito. Si no hay espacio, prueba el arco. Tiene buen remate. Mosellur. Qué bueno. Mira. Paredes por el centro. Cabezas arriba de Charles Aránguiz. Lo tuvo Chile otra vez. Esto en el minuto 26. Juega. Gana. Bien Chile. 1 a 0. 26 minutos del primer tiempo. Fernando Tapia en la parte baja. Sí. Buena combinación entre Jan Possellur y Eugenio Nguena. Lamentablemente el centro le salió muy alto. Y él tiene un roce. Me parece que era con Pereira. No estoy seguro. Pero tiene un roce y queda algo lastimado después de esa jugada. Mira. El tiro a Ligna para Uruguay. Arremate arriba. Cuidado. Cabani quedó picando esa pelota. Fuera. Está cobrado. Su señor Pereira cabeceaba. Balón afuera. Tras el remate de Suárez. Controla el fútbol Chile. 1 a 0 la diferencia. Lo está ganando La Roja. Bravo y el rechazo sobre Can Pantagorista. El salto de Godín. Sobre Paredes. Pero gana bien el remate. De larga distancia. Aprobó. Intentó. Eduardo Vargas en fórico. Y todo Chile también, por supuesto. ¿Cuántas veces los errores perjudicaban a Chile? Ahora dos errores seguidos. Para materializar la abertura de la cuenta. Y va al segundo. Viene. Sí señor. De salida. Sí pata. Quedó picando. Viene luchando. Paredes. Pato. ¿En qué estuviste? Pato Yáñez. ¿En qué estuviste? Colocaste el milagro. Rumbo a Brasil 2014. Estamos juntos. Coca-Cola. En vivo arriba. Ganaba Médica Suárez. Pelota al vacío. Cuidado. 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 Álvaro González. El remate. En pleno rostro me parece de Mena. Voy contigo Cristian Arco. Reclama a mano. Álvaro González. Voy contigo en la parte baja. ¿Te pareció? Reclama de inmediato. A mano de Eugenio Mena. Yo tengo la duda. Lo que me parece es que en caso de ser mano no le veo intención. De hecho trata de evitarla. Sí. A mano. Eugenio Mena. Lo que sí es el lanzamiento de esquina. Clarísimo. Mira, tranca. Viene Chile. Recuperando bien el vacío. Muy bien en el pique. Corriendo con todo. Metiendo Chile. Era para Vargas. Llegaba a paredes. Tras el intento de Mena. Ramírez para Cavani. Cuidado con el pelotazo. Bien gana Medel. Quedó picando ese balón al medio. Quedó el balón atrás. Cuidado luchando. Sacaron esa pelota. Nada. Tocaron ese balón. Viene el tiro de esquina para Uruguay. Viene el tiro de esquina para Uruguay. Y lo reclaman todos los uruguayos que es penal. Suárez va a provocar a Jara. Lo que pasa es que Suárez, la que no llega, siempre se tira al piso. Es parte de su juego característico. Esperando de sacar ventaja a esa acción. No caigan en el juego. Fue totalmente limpio. Y lo va a buscar. Suárez va a buscar a Jara. Y Jara tiene amarilla, recuerden. Jara brindica al árbol. Yo mire lo que hace. Quiere provocar expulsión. Le envío que viene. Arriba sale Claudio Bravo. Viva media que va picando esa pelota. En la línea. En la línea. Estaba cobrado. Me parece que hay fuera de juego. Fuera de juego, fuera de juego. Los uruguayos necesitaban gol. Lo decían bien ustedes. Hay un golpe, me parece, de Suárez a Jara. Un golpe directo en la cara de Suárez. Eso no lo vio el árbitro. No puede verlo. Pero la misión de Suárez, que está jugando ya otro partido. El partido de Suárez se trata de sacar a Jara del campo de juego. No lo vio el árbitro. No lo vio el cuartalino. No lo vio a nadie. Pero es una agresión clarísima. Sodimac. Cuando Chile juega, tu casa se transforma en tu estadio. Suárez ingresa. Aria Mayor remató. Pelota afuera. Pelota afuera. Saque de Puerto Riga para el equipo chileno. Claudio Bravo. Llega Riva. Va a buscar a Suárez. A Cavani. Viene también Lugano para el golpe de cabeza. Se queda solo. Aria Mayor de Chile. Cuidado el cabezazo. Riva quedó picando esa pelota. Abajo reclamaban penal los uruguayos. Golpe de cabeza. Sacó Suárez. Quedó picando. Y viene Chile en la contra. Arrancó Chile. Y el rebote lo hace Eduardo Vargas en Gastón Ramírez. Aquí está. Observemos. Ya. Gana Godín el cabezazo. Oh. Lugano. Lugano y gozó. Se van agarrando. Toda la razón, Pato. La defensa uruguayo cuando no cobraron el penal. Porque efectivamente ellos creían que había sido falta. Porque íbamos a pelear por 90 pesos, como dijo un amigo. Cuando viene el rechazo y la meten sobre territorio defensivo chileno. Luchaba Suárez. La parejita con Jara. Ahora falta. Ahora falta. Suárez. Suárez. El show. Suárez. El show. Ha respondido. Por momentos tiene complicaciones. Por momentos responde. Mira. Mira el patadón. La patada. Oye. Y se come un codazo y una patada. Una patada asesina. Una patada. Los gritos de Don Jorge. Para Eduardo Vargas. Rechazo de Mulera. Dígame Bianchi. Un resumen. La última jugada de lo que se le alaba y lo que se critica a Bossellura. Retiene la pelota. Gana en el duelo físico. Avanza. Y el centro lo termina muy mal. Amarilla para. Medel, Bossellur y Vargas son los que si reciben Amarilla no pueden estar en la próxima fecha. Oiga va con el codo pero ni siquiera lo toca. Primero cinco minutos se volcó Uruguay sobre el territorio chileno. Buscaban a Suárez. Quedó picando esa pelota. Cuidado. Envío. Abajo. Trancazo y rechazó. Dígame así la complementación para Vargas que no llega. Son reencargados de darle precisión. No. Se enrean también porque Chile ahí agrupa mucha gente en medio terreno. Tiro Uruguay. Lodeiro que pasaba. Con Suárez. Cuidado. Centro pasado por elevación. Cabezazo de cara. No se complica el fondo chileno. Corner para Uruguay. Para Uruguay digo tercero del partido. Tercero del cotejo. En esa franja donde estamos ahora. De Marcelo Díaz con Naranguis, con Mena y con Isla. Donde Chile ha perdido el control. El control del partido es donde tiene que recuperarlo. En ese sector. Mauricio Isla. Frontal. Recibe ahora buscando comunicación directa. Vargas con Charles Naranguis. Balón ahora al vacío. Isla última línea. Saca al centro. Despejaron los charrueles. Cobraron falta. A Paredes. Sonríe nada más el goleador del partido. Cerca Chile. Llegó. Despertó al equipo nacional. En 10 de la segunda parte. Un delantero. Viene el envío. Cuidado. Cabezazo quedó picando. Sacó la defensa chilena. Se va a ir Charles Mariano Aranguis. Me lo confirma pronto Cristian Arcos. Lucha en cara. Mete arriba. Cuidado. Quedó picando esa pelota. Querían penar los uruguayos. Reclamaban en mano. Miren la banca de Uruguay. Como reclama la mano supuesta de Jara. Sigue el partido. Arriba. Cuidado. Quedó picando esa pelota. Caía. Pereira. Cuidado. Que se tiren al Cepes. Balón afuera. Repone Chile en el fondo. Que reclamen nomás. Pero no pasa nada. Enfurecida la uruguaya. De hecho, Oscar Wachito Tavares trata de calmar a sus jugadores. Penal clarito ahí. Es penal clarísimo. Menita. Marcado por González. Silva se anticipa. A Jean Bossellur. Viene Silva. Mena trancaba. Quedó para Cavani. Reacción a Bossellur. Presiona ahora. Buscando otra vez el equipo Charrua. Suárez. Con Cavani. Refalo. Cuidado. Viene Uruguay. Silva le va a pegar. Le pegó. ¡Oh! Se movió. ¡Toma el arco! Norte del Nacional. No llegaba Bravo. Horizontal lo tuvo Uruguay. Lo más claro del equipo Charrua se atrevió Silva. 30 metros frontal. La Berni se acercó incluso a uno de los periodistas uruguayos que están acá al borde del campo de juego. Le preguntó qué pasaba con la acción de la jugada polémica. Y le decían, bueno, fue mano. Había sido penal. Y ahí tuvo un diálogo con Oscar Washington Tavares. Viene el cuidado. Uruguay. Pelota abajo. Suárez. Y el enganche. Cuidado. Remató. El puntazo. El rebote. Engari Medel. Corner. Valencia. De Forlán en los uruguayos. De inmediato tocó. Buscando a Lodeiro. Pasaba y falta. No, 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 no. Marcelo Díaz. Solo amarilla para Marcelo Díaz. Amarilla para Marcelo Díaz. Todo el minuto 25 de Cotejo. 70 en el global. Esto se acaba en el 90. Y sigue, ¿no? Sigue reclamando. Eso es. Rechazo defensivo chileno. Arriba buscaba. Al solitario Esteban Paredes. Presiona con Álvaro González que la mete sobre el territorio chileno. Jara que devuelve con golpes de cabeza. Va y viene la pelota. Nos presiona Uruguay. Forlán, cuidado. Busca un claro. Remató. Bravo. Arriba. Fútbol para Chile. Samsung. Auspicio. A ver. Viene Silva, cuidado. Queda picando esa pelota. Bien. La trabada de Mena. La salida chilena. Felipe. Con todo lo apretado que ha estado el partido. Ni Uruguay ni Chile han tenido reales ocasiones de golpes en el segundo tiempo. Estaba muy cerrado el partido. Muy cerrado. Solamente de hecho el palo que es un remate a media distancia. El de Silo. En cuanto a elaboración tiene razón Felipe. No han llegado, no se han generado ocasiones. Fue una pateada. Eh, Godín, Godín, Godín y el codazo. Con paredes. Con paredes porque primero le metió un túnel fantástico. El árbitro lo vio, ¿eh? Sí, lo vio. Está bailado. Lugano. Diego Forlán. Cuidado con el arranque de González. De atrás lo persigue el Mati. Trata de encarar. Suárez le va a pegar. Metió, cuidado con Cavani. La clásica. Cuidado Cavani el rebote. Queda picando esa pelota. Nada, 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 nada. Insiste Jarita. Jara, Jarita. Pero cobra todo. No apareció, ¿eh? Cobra todo. No apareció. Sin reclamar, Jara. Retírese Jarita de ahí. Sí. Retírese. Sácalo tú, Fernando. Sí, claro. Bueno, ahora ya se calma un poco más. Pero en un comienzo le pareció, por supuesto, injusta la decisión del juez Pitana. Van los dos. Increíble, ¿eh? Van los dos. Van los dos. Y si es pegar y Medel que ha hecho un muy buen trabajo. Se mete atrás. Se mete Díaz. En fin, logran cerrar los espacios de buena forma. Le cae a Lodeiro ese balón. Cavani. La media vuelta del grandote. Cavani, cuidado. Cavani, Cavani. ¡Uh! Señor. Se la jugó, saca de meta para Chile. ¡Uf! Sodimac. Cuando Chile juega, tu casa se transforma en tu estadio. Para lo que es San Pablo, bastante tranquilo. En general, a otros partidos. Se fue de reto feroz por parte del cuartón. Matías Fernández. Mauricio Isla. Marcelo Díaz es el mediocampo chileno. Hermona no se complica y toca en el fondo con Gonzalo Jara. Rojas. Salida chilena. Viene Mena ahora. Tocando con Eduardo Vargas. Le pegamos. Matías, vamos Matías. Prueba. Lantoque. Isla. Aquí está. ¡Isla! Tocando con Eduardo Vargas. ¡Viva! 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 ¡Sí, Chile! ¡Volta el Chile! Eduardo Vargas, Diosito Santo, ¿me escuchaste? Era este nada más. Comenzamos a cerrar el partido, una noche dramática. Brillante Eduardo Vargas, como ese de la Sudamericana, para definir el Guaso Isla brillante. Vargas en la definición, comenzamos a tocar el cielo. Hoy en Junior festeja, viejo chico. ¡Donde Chile! Aguantamos todo el sufrimiento, Charroa. Y llega Eduardo Vargas, desgarrador. Hay tiempo para recuperar la garganta, muchachos. Eduardo Vargas, Chile 2. Uruguay 0-32 del segundo tiempo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué partido! 15 puntos y menos 3. Estaba en menos 4. Chile estaba en menos 5. Sube también a menos 3 y los mismos 15 puntos. Pero, espérese. ¡Viene al centro arriba! ¡Pero el tercero! ¡Una pelota arriba! ¡Pared estuvo el segundo personal, el tercero de Chile! La Araucana. Lo nuestro es... Abandonó Nicolás Lodeiro, el número 14. Chile se va a ir seguramente después de esta jugada Mauricio Isla. Quieren que sea de inmediato, obviamente, lo que está pidiendo Marco González para aprovechar el juego aéreo. Si le está tratando de detenerlo, no va a caso. Miren el envío arriba, cuidado. Lugano, descontrolado. ¿Qué dice el juez? Lugano, descontrolado. Cristal, auspiciador oficial de nuestra selección. Bien, Lugano está descontrolado de lo que decía Pato Yáñez. Que Lugano me da lo mismo a lo que haga, que se descontrole nomás. Pero si quiere llevar a uno de Chile... Sí, pues, y Suárez también quiere llevar a uno, están descontrolados. Resultado pésimo para el Uruguay, quedan libres, después juegan con Venezuela. Eso es bueno para nosotros, porque topamos con un rival como Paraguay el 7 de junio, que está colista. Forlán para el tiro libre. Forlán para el tiro libre, le pegó Forlán. ¡Bravo! Ayudadita del Zapito Livington, que hoy cumplía 93 años, maestro. Desde el cielo el Zapito dijo, bravo, atrápala y lo hizo. Viene el capitán de Chile. El partido está emotivo todavía, llegamos pronto al minuto 90. Centro arriba por elevación, queda picando esa pelota. Recepciona González, el toque con Suárez. Viene Silva, tírate abajo, le va a pegar, saca Marcelo Díaz. Vamos Paredes, vamos Paredes, vamos Paredes, de pie, de pie, Paredes... ¡Oh, le quitaron la pelota, Muslera, brillante! Cuatro minutos de tiempo adicional, era el tercero. Era el tercero, se le adelantó un pelito la pelota. Exacto, era para irnos todos del Nacional, abrazados, felices. Ahora, de que sí. Ya estamos felices, era un punto. Por el momento es cuarto en las clasificatorias, junto con Venezuela, que sigue ganándole a Colombia. Fernández, Matías y el tuyo, dale, Matías, pégale, Matías... ¡Muslera, Díaz, atrapa a Muslera, se va a acabar, va a terminar el partido! ¡Ganó Chile 2 a 0! ¡Volvemos a la carrera por Brasil 2014! Lo ha ganado Chile en forma brillante, cuando tuvo que defender, defendió. Cuando tuvo que atacar y presionar, lo hizo. Hoy volvemos a tener vida, con goles a los 10 minutos, el que llamaron para que los hiciera. Y lo hizo Esteban Paredes. El 1 a 0 por el equipo chileno. Y en la segunda parte, para la tranquilidad, minuto 32. ¡32 Eduardo Vargas! ¡Volvemos a sonreír! ¡Volvemos a la victoria! ¡Volvemos a tener fe en este equipo, que por el momento tiene 15 puntos!